Por años, la avenida Galo Plaza Lazo ha permanecido en malas condiciones, con baches y cientos de fisuras, por una arteria en la que circulan 65 mil vehículos por día. Es así que la empresa de movilidad y obras públicas ejecutará en dos fases la rehabilitación de esta vía, con mayor afluencia en el norte de Quito. La primera fase iniciará a finales de este año. Cubrirá 7.4 kilómetros entre el intercambiador de Carcelén y el inicio de la concesión panavial en Oyacoto. La segunda fase se extenderá desde el intercambiador de Carcelén hasta El Labrador. Abarcará 6.8 kilómetros. Nosotros estamos ahorita ya en la etapa preparatoria. ¿Qué significa la etapa preparatoria? Es terminar todos los términos de referencia y presupuestos para ejecutarla. Y estimamos que la obra puede iniciar su ejecución entre el mes de noviembre y diciembre de este año. Está previsto que este proyecto vial finalice en dos años. Según la gerente de la empresa de obras públicas, Claudia Otero, los trabajos serán por carriles y de manera progresiva para evitar molestias. No podemos nosotros ejecutar toda la obra de una sola. Colapsaríamos. Como tenemos que mantener la movilidad, eso significa que debemos programar la obra. El presupuesto es de 13 millones de dólares. Además de la intervención vial, se incluirá trabajos en aceras, bordillos y en los sistemas de agua potable y alcantarillado. No sería deseable que la empresa de agua potable tenga que de nuevo abrir la vía para corregir o para reemplazar parte de su infraestructura. Entonces hemos hecho una gran coordinación. Los conductores y moradores de la zona coinciden que es una obra necesaria. Esperan que cumplan con los tiempos de repavimentación. Ojalá sea por el bien de todos. Tocar aguantarse el tiempo de que esté en proyecto. Es por el bien de todos. Qué bueno. Buena noticia eso, sí. Son en total 60 procesos con un costo de 56 millones de dólares que se encuentran en el portal de compras públicas para intervenciones viales en Quito, informó Priscila Cadena.